¡Suscríbete! ¡No puedes con esto! ¡Estoy seguro! Esto es interesante. Sí, he aprendido que mejor que venderlo ahora es para venderlo para el siguiente. ¡Estos campos de batalla tienen tela, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creen por culo, vamos a hacer lo que primero se me ha ocurrido. ¡Mucho mugre! ¡Ho, ho, ho! ¡No! 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 ¡Estos campos de batalla tienen tela, eh! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, qué pena! Pero bueno, para Gapos no hay nadie mejor que tú. Soy una taza. Mi Dragonira es tuya. Haré lo que pueda. Bueno, no sé. 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 Tienes tiempos difíciles, ¿eh? Quizá esto te levante los ánimos. No sé. 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 no tanto programas todos cuando llega lo que tiene que lucirse esto no tanto 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 muy débil tengo una posición muy débil pero bueno lo que tengo y no mando esta a hacer puñetas porque quiero atacar el fútbol tendremos una más de oro un 4-3 ahí por si acaso un gran rey por que no y esto lo mejor que tengo chaval tienen que sobrevivir no tenemos que tomar vida de los grandes que se pueden cargar esto de nuestro bueno han aprendido la lección ¿no? no no pero que no 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 Aprestú, aprestú, te voy a destruar. Estás en la lista de invitados. Respira. Respira. ¡Pucha mugre! ¡Ja, ja, ja! Bueno, toma de contra ese. Perfecto. 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 Bueno, han aprendido la lección, ¿no? ¡Oh, ese es duro, eh! No quiero meterte presión, pero deberías contratar a alguien. Tengo otras necesidades ahora mismo. Cuantos más esbirros tengas, más fuerte serás. ¡Oh, ese es duro, eh! ¡Oh, ese es duro! ¡Oh, ese es duro! ¡Y lo puliré con gusto! Recuerda que Gapo cree en ti ¡Suscríbete al canal! 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 La práctica Puede haber demasiados esbirros, pero nunca demasiado dinero Es que se me corre muy buena Estos son de emergencia ¡Samo'greve! ¡Nunca dudaré a ti, ni por un momento! Te voy a comprar una. Me la voy a quedar. ¡Ese es duro, eh! ¡Cuántos más esbirros tengas, más fuerte serás! ¡Gracias por ver el video! es que no hay nadie como tú no 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 Lo he visto desde la barrera ¡Ha sido magnífico! No quiero meterte presión Pero deberías contratar a alguien Compra ese esbirro y lo puliré con gusto Se ha convertido en un grandullón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, podría coger uno de estos No sé, no tengo mucha confianza Este es bueno Se va a poner grandísimo Lo que pasa es que no sé lo que van a sacar los otros Esto es para encontrar antino muertos Voy a intentar cepillármelas Salto el mío ¡Perfecto! ¡Bum! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!